Música Queridos hermanos y hermanas, que bueno de nuevo con ustedes. La Arquidiosis de Manizales a través de la Pastoral de Medios de Comunicación sigue acompañando tu ritmo de vida cristiana y por eso te acompaña en la oración. Haremos entonces el segundo día de la novena a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión para el día segundo. Lo iluminamos con un texto hermosísimo del Evangelio de San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió dejarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién no ha tenido problemas en la vida? ¿Quién no ha tenido dudas, tropiezos, dificultades? ¿A quién no le ha parecido una nube oscura cuando pareciera que el sol brilla del todo? ¿A quién no se le ha dañado algo? ¿Quién no ha tenido una discusión en el hogar, en la familia, en la casa? ¿Quién no ha tenido problemas? Pues el Evangelio de hoy nos muestra a San José con un magno problema. Su esposa está encinta y no es obra de él. Problema magno, problema inmenso para un esposo. Pero José no se precipita, José espera. Recordemos la reflexión del ayer, la paciencia. Pero él espera, pero añade una nueva virtud. La prudencia es la virtud que nos hace saber cómo actuar en cada momento. Aquí y ahora en lo concreto. Por eso la prudencia es una virtud tan importante. Tantas soluciones erróneas, tantas actitudes salidas de tono se deben a que no tenemos prudencia. No sabemos cómo actuar aquí, en este momento. Por eso debemos pedir esta virtud para que a ejemplo de San José, hombre prudente, podamos actuar bien en cada circunstancia de la vida. No te dé miedo a los problemas, existirán. Los tuvo Jesucristo, los sintió María, los tuvo José, a quien en esta época tomamos como ejemplo en nuestra oración. Pero lo importante es cómo reaccionaron ellos, con paciencia y con prudencia. Pues hoy supliquemosle al Señor que como San José, nosotros seamos prudentes. Es decir, sepamos cómo actuar en el respectivo momento. No es el golpe la respuesta adecuada. En prudencia no lo debo hacer. No es el grito la reacción más acorde al momento, pues trataré prudentemente de no hacerlo y de buscar otras soluciones. Allá me lleva la prudencia. Señor, ayúdanos a ser prudentes. Por eso ahora hacemos los gozos, que son precisamente cortísimas oraciones poéticas a las cuales respondemos, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y del mismo Dios amado. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Antes que hubieses nacido, ya fuiste santificado y al eterno destinado, linaje y sangre real. Naciste desclarecido, linaje y sangre real. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres sin segundo. Después de María el mundo, vio tan santa criatura y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano cuando en tu santa mano floreció la seca vara y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios. Con María tu esposa y gloria tan prodigiosa canta el coro angelical. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso y a los cielos victorioso a Jesús acompañaste y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores alcanzando mil favores al que te llama tribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y de Dios el más amado. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Oración final en este día de la novena. Tomamos la oración que hace todos los días el Papa Francisco. Imagínate, él como Papa hace esta oración. ¡Qué bueno poder hacer nosotros! ¡Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles! ¡Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad! Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Que te bendiga el Señor en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.